que también de cómo están josé alcántara joche dejó que te informa puntocom recuerden siempre visitarnos a través de nuestras redes bueno mi gente hay un tema que voy a comentar ahora y es sobre unos vídeos que se han vuelto virales aquí en san juan de la maguana se trata de unos vídeos en edición de imágenes de unas menores de edad que andan circulando los aviones de la mesopotamia los aviones de villa liberación y las aviones de el corban con eso le están degradando la imagen a esas a esas menores de edad y más que eso es prohibido no se sabe aún quién es que está haciendo esos vídeos pero están degradando sus imágenes porque en el contexto aviones urbano en el mundo urbano y callejero quiere decir personas que se la buscan y que están con varios hombres sea en pocas palabras para resumir eso quiere decir que son prostitutas que andan buscando y chapeando a los hombres para tener relaciones sexuales con esos hombres y así conseguir dinero sea una persona una mujer que está con varios hombres eso está rodando vigente las autoridades tienen que tienen que tomar carta en el asunto estamos aquí el cafecito porque me gusta el café está bueno pues si mi gente hay que poner carta en el asunto los aviones recuerden los aviones de villa liberación los aviones de la mesopotamia y los aviones de el córbano sur así es que están haciendo los vídeos degradando las y la imagen de esas menores de edad que toman la foto ya sea del perfil de whatsapp de instagram o de facebook y comienzan a hacer una edición un vídeo en imágenes de esas menores de edad para degradar su imagen yo entiendo que las autoridades tienen que poner carta en el asunto porque le están haciendo un daño moral y también a la familia a los padres de esas menores de edad porque luego señalan pero mira anda un vídeo de la hija tuya diciendo cómo y eso le hace un daño también familiar familiar le hacen y a la menor de edad también porque luego la señalan le hacen bullying le hacen bullying eso es eso no debe ser permitido las autoridades tienen que tomar carta en el asunto esas autoridades que tienen manejo en lo que es la cibernética tienen que tomar carta en el asunto porque están dañando la moral de nuestras menores de nuestras adolescentes menores de edad están dañando la imagen de ella así que ya lo saben mi gente recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales como facebook twitter instagram y youtube o sea el cantar a joche coche te informa hijo de diputado